Muy buenos días a toda la comunidad de San Carlina. Bueno, contanos qué hay, qué novedades hay en el ámbito religioso. Tenemos varios avisos en esta semana, una semana movidita. El próximo semana, del 8 al 15, invitamos a todos aquellos agricultores que tengan un pequeño campo y quieran que nos acerquemos a bendecirles los campos, que se acerquen. Hacemos esto ya que el 15 de mayo es la fiesta de San Isidro Labrador, el protector de todos los agricultores. Así que vamos a celebrar el 15 de mayo la Santa Misa, aquí a las 19 y 30 horas, por todos los agricultores. Y les ofrecemos a todos ellos que quieran acercarse del 8 al 15, que vengan, nos busquen al Padre Daniel, al Padre Nico o a mí, para que juntos podamos ir a bendecirles. Después, el 8 de mayo, Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestra Argentina, vamos a celebrar la misa aquí, en el Templo Parroquial, por nuestra patria. El 11 de mayo, como cada 11, es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Celebramos allí la misa por todos los enfermos, en San Carlos Sur. Se les pide a aquellos que participen acercar un alimento no perecedero para aquellos que más lo necesitan. Y también un acontecimiento importante de este fin de semana es el Encuentro de Verdad y Misericordia. Varias parejas van a realizar aquí el encuentro con el Movimiento de Verdad y Misericordia en el Colegio de las Hermanas. Así que invitarlos a que oren por ello, para que puedan encontrarse con Cristo. Y bueno, en el encuentro y en ese amor con Cristo, puedan crecer en el amor entre ellos también. ¿En qué consiste este encuentro? ¿A quién está dirigido? El Encuentro de Verdad y Misericordia surgió hace muchos años aquí, en Nuestra Dioses y una de las que tomó este inicio de trabajar con aquellas parejas que habían tenido una situación de matrimonio anterior, después por uno u otro caso han establecido otra pareja. Y bueno, se hace con ellos un encuentro para que puedan también crecer en el encuentro con Cristo aquellas personas que establecieron un nuevo vínculo. Es decir, para quienes se unieron después de un divorcio, quienes volvieron a casarse o a estar en convivencia luego de un divorcio. Están en convivencia a aquellas personas que no pueden volver a casarse por iglesia porque ya están casadas en sus primeras anupsias. Y bueno, no se puede porque están unidos hasta que la muerte los separe. Pero sin embargo la iglesia no los excluye, le da un lugar que puedan encontrarse con Cristo también a pesar de su realidad. ¿A dónde deben inscribirse todos aquellos interesados en hacer este encuentro? El encuentro ya se realiza, las personas que van a participar ya están anotadas, invitar a la comunidad para que reze por ellos, se sumen a los momentos de adoración y de oración del rosario compartido que tenemos. Y bueno, ellos, el encuentro ya están todos previstos, ya están todos organizados, así que vamos a rezar por ellos este fin de semana. Y después, bueno, dejarles el mensaje de este domingo, el Evangelio de este domingo, nos invita a que permanezcamos en el amor, permanezcan en mi amor, dice Jesús. De ese encuentro que Cristo tiene con el Padre, nos invita a participar también a nosotros. Yo no los llamo servidores, los llamo amigos. Entonces, el Señor nos invita a permanecer en su amor. ¿Y qué implica esto? No vivamos por el deber, no hagamos por el mero hacer, sino que cada cosa que hagamos, descubramos el amor que nos impulsa a vivir cada día, ¿no? Que estudiar, que trabajar, atender a aquel que lo necesita, atender a un enfermo, atender al necesitado, brote del amor que cada uno lleva en el corazón. Y ese amor nos lo da Cristo. Cristo nos dice en el Evangelio del domingo también, ¿Cómo crecemos en este amor a Cristo? ¿Cómo permanecemos en este amor? Y viviendo los mandamientos. Los mandamientos no es una ley muerta, que nos dice, tenés que hacer esto, esto, esto. San Agustín dice, Señor, no me des una ley, no tengo fuerza para cumplirla. Dame, Señor, tu espíritu. Bueno, ese espíritu de Cristo, que es el amor vivo, es el que nos impulsa a hacer de esa ley vida. Bueno, invitarlos a que crezcan cada día en el amor a Cristo, para que en ese amor de Cristo, que nos da la vida eterna, podamos crecer también en el amor entre nosotros, y hacer una comunidad y un mundo mejor. Antes de despedirte, Nico, queríamos saber, o que nos digas dos palabritas, acerca del estado de salud del Padre Juan José Bota, que fue intervenido quirúrgicamente el lunes. Así es, el Padre Juan José tuvo una caída, se levantó solo, no esperó que lo ayudáramos, y bueno, se cayó, se golpeó la cabeza, gracias a Dios lo pegaron y estaba bien, y después, bueno, tuvo una quebradura de cadera, fue intervenido quirúrgicamente el lunes a la mañana, toleró la prótesis, la operación salió muy bien, y bueno, ahora se está recuperando aquí en el sanatorio, y bueno, veremos, Dios mediante, cuáles son las atenciones que él necesite para, bueno, seguir adelante. Sin lugar a dudas que, bueno, va a necesitar mucha atención, él ya estaba imposibilitado antes, y bueno, ahora tendremos que buscar lo mejor, y lo que sea mejor para él, para que, bueno, también pueda vivir bien. Muy bien, Nico, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja.